En mi casa llevo yo los pantalones También los lleva mi mujer Que normalmente me los quita y se los pone Porque sabe que a mi me pone fiel Y San José le dijo al Espíritu Santo Como te ves aquí volando ya verás Que más vale palo, más mano que un alma volando Que más vale una soleja que un tirín Que no es contigo ni sin ti como yo quiero Si yo pudiera te diría la verdad Y la verdad es que yo a ti te quiero un huevo A veces duro, a veces frito, a veces pa' mojar el plan Y me dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y me lo sigues calentito Con un vinito y un ensalada Y me dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y te daré un bocadito pa' probar Y si no quieres pues no te doy nada Todos los días hay noticias en el mundo Que en el norte hay más frío que en el sur Que los que quieren trabajar lo tienen chungo Que para ver la realidad hay que encender la luz Y si Dios fuera uno y uno y uno y uno y uno A ver quién dice que uno y uno no son seis Y si el que tiene es un gorrío, un fumado Esa es la gran insoportable levedad de la miel Esa es la ley de la oferta y la demanda Y yo demando una oferta por mayor Y lo que oferto es la demanda de tu cara Y la fachada soleada de mi corazón Y estoy dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y me lo sigues calentito Con un vinito y un ensalada Estoy dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y te daré un bocadito pa' probar Y si no quieres pues no te doy nada Que no hace falta darle la vuelta al reloj que nos ampara Por mal que anoche cada cosa mañana tendrás otro mañana De todas las drogas que compro prefiero la risa de tu cara De todas las caras que como prefiero la droga de tu cama Y si la vida son los ríos como dicen Y que terminan en la muerte que es la mar Me gustaría ser un lago eternamente O una fuente, una fluente pa' tu navegar Y si yo fuera un vaporcito en la bahía La bulería de Jerez sería mi sal Y de la isla al puerto de Santa María Y de Sanlúcar a Tarifa y vuelta a empezar Estoy dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y te daré un bocadito pa' probar Y si no quieres pues no te doy nada Que no hace falta darle la vuelta al reloj que nos ampara Por mal que anoche cada cosa mañana tendrás otro mañana De todas las drogas que compro prefiero la risa de tu cara De todas las caras que como prefiero la droga de tu cama Estoy dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y me lo sigues calentito con un vinito y una ensalada Estoy dispuesto a comerme el mundo Si tú me lo alillas con tu mirada Y te daré un bocadito pa' probar Y si no quieres que no te doy nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!